Hola, saludamos desde este pelo tuyo, soy Eliana Paricio, nací en Sucre, pero me crié en Cartagena, crecí en Cartagena, toda mi vida estuve viviendo en Cartagena, creo que desde los 7 años aproximadamente, viví en Cartagena, o sea toda mi vida, llevo 4 años aproximadamente de estar viviendo acá en Bogotá, o sea, quiere decir que soy afro-caribeña, soy de profesión enfermera y también tengo un título que es referente a logística y el tema de venta, castigo muy fuerte, que con eso que me estoy desarrollando acá en esta ciudad, además de eso otras cositas más, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta hacer muchas cosas más. Gracias por ver el video.